Buenísimo rector de nuestra querida Universidad Nacional de Huancabelica, honorable decado de la Facultad de Ciencias Empresariales, distinguidos directores de las diferentes escuelas académicas, querido profesor y compañeros todos, en esta mañana tengan ustedes muy buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre el problema de la actualidad, lo que les está pasando a nuestros jóvenes. Bueno, les voy a hablar sobre el alcoholismo. Bueno, les voy a explicar sobre un pequeño concepto del alcoholismo. El alcoholismo, como muchos dicen, es un vicio, pero en realidad no es un vicio. El alcoholismo es una enfermedad crónica que daña el organismo, y también el organismo social y familiar. El alcohol domina tus pensamientos, tus emociones y las acciones que uno hace cuando se embriaga. Y las causas por que uno toma existen diferentes. Primero, por no encontrar trabajo, problemas financieros, problemas familiares, rompimientos amorosos, depresión. También puede ser, otros toman para sentirse bien, para sentirse bien, o estar en un buen estado de ánimo, o si no, por presión de algún amigo, o por pertenecer a un grupo social o de amigos. Bueno, también les voy a hablar sobre las consecuencias que les puede traer el alcoholismo. El alcoholismo te puede dañar, trae o trae lesiones cerebrales. También trae problemas familiares, separación conyugal. A veces cuando uno toma, llega a la casa borracho, y tiene problemas con la familia, peleas con los hijos, y hasta puede, es capaz de suicidarse. Cuando uno toma, se siente fuerte, valiente, no tiene miedo a nada, y puede hacer muchas cosas. También cuando tomas, puede ocasionar accidentes de tránsito, o si no, puede sufrir robos, delitos, agresiones, toda esa cosa. También el alcoholismo trae enfermedades. O sea, reduce tu nivel de vida, 15% en varones y 12% en mujeres. Y es más mortal en las mujeres, porque cuando una mujer toma, es fácilmente que se puede embriagar. También existen enfermedades como cirrosis hepática, degeneración del sistema nervioso central, también, este, trastornos gastrointestinales. También cuando las mujeres toman, se pueden volver, o sea, disminuyen la fertilidad en las mujeres. Y en las embarazadas, o sea, te destruyen, o sea, las malformaciones del bebé. Hasta a veces, puede provocar el aborto. Bueno, para solucionar este caso del alcoholismo, existen muchas maneras. Puedes realizar unas terapias con médicos profesionales en el tema, pero también en la familia lo puedes desarrollar. Los padres pueden desarrollar, bueno, quizás en la familia su hermano, su padre, o alguien tiene el problema del alcohol. Lo que hay que hacer es que, cuando este está borracho, no hay que hablarle del tema, evitar discusiones cuando este esté borracho. Cuando ya este, este sano, en aire recién, contarle todas las acciones de lo que este hace cuando está borracho. Porque a veces, cuando uno toma, no se acuerda. También, también, en horas libres, tiene que participar en deportes, o realizar juegos de mesa, como ajedrez, dama, etc. Y también puede participar, o sea, puede tener médicos especialistas en drogadicción. Psicólogos, psiquiatras, y también puede realizar, este, gimnasia terapéutica. Realizar un programa de gimnasia terapéutica. En aire debe hacer ejercicio de equilibrio, rapidez mental, todos los demás que pueden hacer olvidar el alcohol. Bueno, eso sería todo, y sin más que decirle, compañeros, así que, el alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad. Así que, todo aquel que toma es un enfermo. Gracias. Gracias. Gracias.